Muy bien, en este video vamos a hablar de todo lo que no te dicen sobre las versiones LHR de las tarjetas de video NVIDIA para minar. ¡Comencemos! Ok, el tema del LHR no es un tema nuevo, ya tiene bastantes meses, seguro ya han oído hablar de esto si es que están metidos en el tema de la minería con GPU. Bien, vamos a verlo rápidamente, ¿qué es LHR? LHR significa Light Hash Rate, que es una versión que sacó NVIDIA de sus tarjetas de la serie 3000, de las RTX 3000, puede ser 3060, 3060, 3070, 3080, 3090 no es afectada por esto, es decir, no existe una versión LHR de las 3090. Ok, entonces, esta versión o esta nueva familia que sacó NVIDIA de toda la serie 3000, lo que hace es que nos limita el Hash Rate. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros utilizamos estas tarjetas de video para minar, se baja la potencia que tienen y no minan de manera adecuada, es decir, minan muy lento. Ok, entonces, ¿esto qué ha pasado? A día de hoy, estamos hablando de diciembre de 2021 y de aquí en adelante, todas, 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 todas las tarjetas que vayamos a conseguir, todas las que compremos de la serie 3000 de NVIDIA, son LHR. Todas, ok, por ahí tal vez quedó algún en un almacén o que alguien la guardó, pero si vamos a comprar una tarjeta en una tienda, todas van a ser LHR. Entonces, esto nos dificulta muchísimo, muchísimo el tema de minar con estas tarjetas. Mucho, créanme, es un dolor de cabeza. Ahora, seguramente tú has oído por ahí, ah, es que ya se puede con NB Miner minar al 70%, ya se desbloqueó por completo la limitante de las LHR. No es cierto, ok. En teoría, fíjense, es algo un poquito difícil de explicar porque sí se desbloquearon algunas cosas. Hay drivers especiales que te permiten minar, pero hay ciertas cosillas que debemos de tener en cuenta, que es todo lo que quiero tocar en este video para que sepas a qué meterte si es que compras hardware LHR. Por supuesto, no recomiendo que se metan a comprar estas tarjetas, son un dolor de cabeza. Aún para los mineros más experimentados, es un dolor de cabeza armar RIGS con estas tarjetas. Muchas veces, si tienes una sola tarjeta y quieres minar con ella, pues bueno, hay alternativas y funciona más o menos bien. Pero, si tú quieres armar un RIGS de varias tarjetas LHR, la recomendación es que ni te metas a eso. Es un relajo, es un problema. Entonces, lo que quiero que tengas en cuenta es esto. Por ahí, hay drivers especiales, hay mineros especiales que dicen que pudieron ya desbloquear el potencial de la tarjeta. Sí lo desbloquean, pero hay varias cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, lo primero que quiero decirte es, hubo una versión 1 del LHR. La primera gama o la primera horneada que salieron de estas tarjetas se considera versión 1. Es difícil diferenciar entre versión 1 y versión 2. Entonces, prácticamente tenemos que dar por hecho que todas van a darte problemas. ¿Ok? Algo que tienes que tener en consideración. Si tú tienes un conjunto de tarjetas que son versión 1, no es recomendable mezclarlas en el mismo RIGS con versión 2. Entonces, ahí ya tenemos el primer problema. No se pueden mezclar. Y como no sabemos cuál es versión 1 y cuál es versión 2, dan dolores de cabeza enormes. Enormes, enormes. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben de mezclar? Porque si tú mezclas las tarjetas y estás usando el mismo minero, probablemente te afecte el rendimiento de las que son versión 2 a las versión 1. ¿Ok? Ahí te va. Las versión 1 podían llegar a ser minables. Es decir, podían utilizarse para la minería con ciertos requisitos. ¿Qué requisitos son estos? Que los conectes en un puerto de 8 o 16X. El puerto PSI Express tienen líneas que van directo al procesador. ¿Ok? Usualmente, y para hacerlo de manera fácil, tienes que conectarlos al puerto grande. Si tu motherboard tiene puerto pequeñito, no funcionan. Ahí no las puedes conectar para minar. Entonces, tenías que conectarlas al puerto grande, las versión 1. ¿Ok? Ese es el primer requisito. Ahora, además de eso, tenías que usar drivers especiales. Inicialmente, nada más salieron para Windows y tenías que minar en Windows. Ya después, sacaron una versión para Linux y bueno, ya es posible utilizarlas con estos drivers especiales también en Linux. Pero, además de lo del puerto grande que tenemos que conectarlas, esto de conectarlas al puerto grande significa que no son compatibles con Razer. Entonces, no puedes utilizar Razers para conectarlas. Ese es otro problema. ¿Ok? Entonces, bueno. Tenemos el tema de que debemos de conectarlas al puerto grande. Eso nos hace que podamos meter menos tarjetas en una motherboard. Entonces, ahí ya empiezan los problemas. ¿Ok? Otra cosa es usar los drivers y el mino correcto. Que bueno, si usas sistemas operativos especiales para minar, ya vienen preparados para eso. Entonces, ese no sería un problema tan grave. Otro problema para las versión 1 es que necesitaban un Dummy HDMI. ¿Qué es el Dummy HDMI? Es conectarles un aparatito al puerto HDMI. Para que este aparatito lo que hacía es que emulaba que estaban conectadas a un monitor. Entonces, dan señal de video, la sacan y eso hace que se desbloquee todo el potencial de minado de la tarjeta. Eso era con las versión 1. Y se podía minar a full con ellas. Es decir, jalaba todo bien. Pero, ¿qué sucede con la versión 2? NVIDIA se dio cuenta de esto y rápidamente sacó la siguiente hornada. Que es el LHR versión 2. Que, tristemente, ya está inundado el mercado de este LHR. Ya difícilmente vamos a encontrar versión 1. Y, además, con el tema de que no podemos identificarlo, se vuelve un caos. Bien, ahora, ¿qué es lo que cambió con LHR versión 2? Seguimos teniendo la limitante de que tenemos que conectarlas al puerto PSI grande. Es decir, 8 líneas o más. Seguimos teniendo esa limitante. Eso es a fuerzas en todas las versiones de LHR. Y lo que cambió es que el Dummy de HDMI ya no funciona. Es decir, aunque nosotros conectemos el Dummy, no se eleva la cantidad de megahashes o el poder que tenemos de minado. Entonces, con eso ya se hizo un problema, un relajo. Y el problema es que la mayoría de las tarjetas son versión 2. Entonces, con esto ya nos truena por completo la minería. Ahora, ojo, han salido nuevas cosas que podrían llegar a ser buenas siempre y cuando no mezclemos versión 1 con versión 2. Y también que estemos de acuerdo con estas cosas. Entonces, salió... Ciertos mineros tienen la opción de Dual Mining. ¿O qué es esto? Es minar dos monedas al mismo tiempo. En teoría suena muy bien, porque técnicamente minamos Ethereum, lo que nos deja con el driver oficial. Es decir, el Hash Rate bajo. Es decir, en lento. Y la demás fuerza de minado, la demás potencia que tenemos en la tarjeta, la minamos con otra moneda. En teoría suena muy, muy bien. Pero, en la práctica, aunque si tú tienes tarjetas o RIGs que has podido echar a andar, no está nada mal. Es lo mejor que puedes hacer. Pero, si pudiéramos evitarlo consiguiendo otro tipo de tarjetas, sería lo ideal. Porque es un dolor, un dolor de cabeza, créanme. Entonces, tenemos esto del Dual Mining, que podemos minar dos monedas a la vez, pero no es tan bonito como suena en teoría. En la práctica, lo que sucede es que únicamente podemos escoger ciertos pares de monedas. Puede ser Ethereum y otra moneda. Y no es que podamos minar 70% del poder con Ethereum y el 30% con la otra moneda. Que sería lo ideal, porque Ethereum es la moneda que más dinero deja al estar minando. La realidad es que minamos 30% con Ethereum y 70% del poder de la tarjeta con alguna otra. Y tienen que ser pares de monedas bien específicos. Hay como 4 pares que se recomiendan para minar de esta manera. Porque en algún otro par, la gráfica, la tarjeta de video se vuelve inestable. Traba los RIGs. Es un dolor de cabeza. Entonces, con estas pares de monedas, es como mejor se ha encontrado la eficiencia en el minado. Si deja más dinero que minar en solitario, pero aún así es bien, bien, bien complicado este tipo de RIGs mantenerlos estables. Ok. Si nosotros llegáramos a mezclar una versión 1 con versión 2, vamos a tener que se caen las velocidades de minado. Que a veces traba el RIG. El overclocking se vuelve una pesadilla. Entonces, definitivamente no es algo en lo que nos queramos meter. En el anterior video hablamos de que tal vez valdría la pena expandirnos. Pero tenemos también este problema de las LHR que sí, sí es un problema grave. Si tú eres un minero poco experimentado, no tienes mucha experiencia con temas de overclocking y con dejar estables los RIGs, no te recomiendo para nada que te metas a LHR. Aún con experiencia en minería y experiencia, pues ajustando todas las tarjetas para dejarlas estables, se convierte en un caos tener este tipo de RIGs. Entonces, no lo recomiendo para nada, no te metas a esto. Sin embargo, vamos a seguir buscando posibilidades para poder expandir nuestro negocio de minería. Porque sí las hay. No es como antes, ya nada va a ser como antes, pero sí hay posibilidad de expandirnos. Entonces, quédate en estos videos. Vamos a ver en los próximos videos más ideas y a estar checando todas estas cosas para que no vayas a caer en una mala decisión de compra a la hora de expandir nuestros RIGs. Muy bien, nos vemos en la próxima. Chao.